Hola señor Galindo, un saludo cordial aquí desde el Alto La Paz, sus amigos Víctor Chipana, las primeras aves que tenemos acá, que usted gentilmente nos ha podido dotar para iniciar nuestras actividades, alimentándolos y bueno como ve ya están en época de postura y ojalá esta época sea muy buena y tengamos más pollitos de, por lo menos a fin de año. Un saludo desde aquí desde La Paz y también un saludo a todos los de la asociación a su avestruz.